Hola y bienvenidos a este vídeo donde les presentaré nuestro top 4 los mejores skimmers de superficie de piscina 2022. Comencemos. Un pequeño spoiler, el primer lugar de este ranking es realmente una locura. En cuarto lugar seleccionamos la piscina elevada Best Way 58233. Este skimmer de superficie es el primer eslabón de la cadena de filtración adecuado para bombas de filtración con una capacidad bastante grande. Esto le permitirá limpiar profundamente el agua para darle una nueva más pura y saludable. Este modelo puede filtrar el agua superficial de una piscina de aproximadamente 4,57 metros. Esto le permite atrapar todas las impurezas como hojas muertas, insectos, juguetes y muchos otros desechos que flotan en la superficie. Su diseño liviano le permitirá no solo moverlo fácilmente sino también configurarlo rápida y fácilmente. Además te da la opción de enjuagar al fondo el filtro del cartucho o el filtro de arena y volver a colocarlo en el estanque correctamente. Con su cesta que recoge las impurezas de la superficie elimina todo el caudal de tu piscina elevada. Quizás por eso muchos usuarios lo consideran el mejor esquímero de superficie del 2022. Su única pega es que se puede utilizar en todas las piscinas elevadas excepto en las de paredes de acero. Como es habitual en Top 3 si deseas obtener más detalles sobre las características técnicas y obtener los mejores precios que hemos encontrado en internet vaya a la descripción de este vídeo. Tendrá todos los enlaces en los que pueda hacer clic a su disposición. En tercer lugar seleccionamos el esquímero de piscina Bestway 58,233. Con este modelo siempre mantendrá su piscina elevada, limpia y saludable. Admite varias bombas de filtración con una capacidad de 3020 litros por hora y más. Esto es para proporcionarle agua aún más pura y limpia. Es muy fácil de usar, solo hay que fijarlo en la pared interior de la piscina elevada con más precisión a la bomba de filtración y automáticamente empezará a recoger los residuos. Gracias a su fijación a la pared también se puede fijar a la pared de la piscina para recoger hojas flotantes y otras impurezas. Además se entrega con la tubería para bomba de filtrado que le permite aspirar el agua superficial de la balsa para retener la mayor parte de los residuos. Hojas muertas, insectos y mucho más. Está diseñado con material resistente a la corrosión duradero y fuerte como el plástico. Esto le permitirá no solo mantenerlo el mayor tiempo posible, sino también mantenerlo fácilmente. Su diseño liviano le permite transportarlo fácilmente y configurarlo en un solo clip. Este modelo tiene la capacidad de filtrar el agua en una piscina de volumen considerable. Además con su cesta que recoge las impurezas de la superficie tu piscina se mantiene siempre limpia. En segundo lugar seleccionamos el Pool Skimmer de Bestway. Este modelo es adecuado para bombas con caudales más altos para una mejor filtración. Se adhiere a las paredes de la piscina para aspirar hojas flotantes y otros desechos, lo que le permite tener una piscina limpia en todo momento. Es fácil de configurar y limpiar, simplemente conectarlo a la bomba de filtración para una limpieza automática. El Skimmer de la piscina Bestway es muy eficaz para eliminar los residuos de las piscinas elevadas. Tiene un filtro que puede conectar a la pared interior de la piscina sobre el suelo, cerca de la válvula de la succión. Esto eliminará hasta las partículas más pequeñas y le permitirá tener una piscina limpia y un agua pura y saludable. También apreciamos sus soportes regulables que se adaptan a la superficie del agua para permitirle deshacerse de la basura que flota sobre la piscina. Está hecho de plástico resistente a la corrosión, lo que le permite no solo mantenerlo fácilmente sino también conservarlo el mayor tiempo posible. Este modelo tiene todas las bases para convertirse en el mejor Skimmer de superficie del mercado. Su único defecto es que se puede utilizar en cualquier piscina elevada, excepto en las piscinas con paredes de acero. Y te recuerdo que para conseguir los mejores descuentos que hemos encontrado en internet, pinche en los enlaces de la descripción de este video. En lugar seleccionamos el Intex Surface Skimmer. Este modelo viene con dos ganchos fijos para piscinas independientes o tubular, lo que le permite adaptarse a todas las piscinas Intex. Esto también le permite conectarse fácilmente, simplemente conéctelo a la boquilla de succión de su piscina y listo. Con su bomba de filtración conectada, el vaciado se realiza automáticamente. Además se adapta a todas las piscinas de 32 o 38 milímetros gracias a los adaptadores que se suministran con el Skimmer. Su montaje es flexible y fácil en piscinas de estructura metálica o piscinas de montaje rápido. También apreciará su material de construcción que es plástico de polipropileno. Es duradero y resistente a los productos químicos de la piscina, permitiéndole mantener su Skimmer de superficie el mayor tiempo posible. Puede agregar un ambiente divertido y relajante a su piscina con una cascada piscina LED multicolor. Es de fácil instalación, solo necesitas poner el gancho de cascada en el poste de la piscina tubular y apretar el tornillo. No en vano, este modelo se convierte en el mejor Skimmer de superficie al 2022. Con su vela de sombra para piscinas elevadas, pasarás horas relajándote en la piscina sin que el sol te moleste. Ahora lo que les invito a hacer es ir a la descripción de este video y hacer clic en los enlaces para obtener todas las características y los mejores precios que hemos encontrado en internet para usted. Si este video te ayuda a tomar tu decisión, dale like. Suscríbete al canal TopTest para estar informado de los próximos videos. Nos vemos, esto fue TopTest, chao chao.